Cuando usted ya acaba con locaciones que son afuera, usted puede hallar locaciones que quiere ir que son adentro. Cosas como la tienda son buenas para esto porque es algo que muchos tienen que hacer y ir. Y también lo que puede hacer con esto es nomás ir por un chiquito tiempo, como 20 minutos, si usted se siente cómodo con eso. Y luego puede levantar ese tiempo a 30 minutos y luego 40 minutos hasta que usted se siente más cómodo. Otra cosa que puede hacer es también empezar con tiempos que son con menos gente, como en la mañana o en la noche. Cuando usted se siente más cómodo en esos tiempos, usted puede ir como tiempos que hay más gente, como las 5 de la tarde o las 6 de la tarde cuando la gente sale a trabajar, va a haber más gente y usted puede, si siente cómodo, empezar a ir a esos tiempos. Si está en la isla como en la tienda y usted se siente cómodo con mucha gente bien cerquita con usted, usted también puede hallar otro lado e ir hasta que hay menos gente en esa locación y luego ir para atrás cuando ya no están. Y cuando usted se siente más cómodo con la gente, usted puede hallar otras locaciones que hay más gente y empezar yendo allí hasta que usted se siente cómodo. Si hay tiempos que usted no se siente cómodo, usted también se puede ir, no se tiene que estar allí. Y una cosa que puede ser acabando con esto y haciendo locaciones sin la máscara, si usted sí tiene la vacuna. Es algo que sí pueden hacer. Si tienen la vacuna, no tener máscara en las tiendas. Pero si no se siente cómodo hacer eso, usted todavía puede tener su máscara. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.